Transacciones de imágenes y de ilusiones, furia y coraje, en un mundo duro que abate, gritos de ruido demoledor, gente que al unísono inflama el aire y te deja con estupor, un naranja de radioactivo lo ilumina todo, radioactivo de pasión y alma con furia. Describirlo con exactitud es siempre quedarse corto con todo el ambiente de este fútbol. Los choques entre futbolistas estallan y resuenan con chispas, ya sea con las miradas o solo con el roce de las medias y la camiseta. Un cántico de furor y la gente se levanta, hacen uno, un mundo entero, la fuerza del fútbol. ¡Suscríbete al canal!